¿Cuál es el vicio de la gente hoy en día que quiere pertenecer siempre a un grupo? No entiendo, por ejemplo en el mundo del veganismo Para mí deberían de haber diferentes niveles Porque hasta ahora yo no he conocido una persona verdaderamente que sea 100% vegano Porque si lo es, pues probablemente no lo haya conocido Porque debe vivir por allá de una montaña completamente aislada De la civilización en el cual ahí sí está asegurado A que no está, mejor dicho, maltratando ni utilizando los servicios de animal O tampoco recibiendo algo que sea de origen animal Por lo general debe estar por allá arriba de una montaña Hasta cultivando sus propios alimentos ¿Por qué? Les digo yo, ¿por qué? Algo que me mantiene muy molesto es que hay muchas personas Que deberíamos de tener como una categorización o diferentes niveles Porque hay personas que están como en el nivel más del 10 Digamos que son como en el nivel del santo Como el estilo Madre Teresa por allá en el cual van a salvar todo el mundo Son las personas que por lo general en la televisión Trata de mostrarte películas en el cual matan todos estos animales Y uno queda, mejor dicho, impactado Como por un día y uno hace el veganismo O lleva un estilo de veganismo por un día Y al próximo día pues ya se les olvidó todo Y vuelven otra vez y comen carne Y vayan a comprar ustedes un montón de ropa Abrigos y todo lo que tienen, cosas de origen de animal Bueno, ese es el mundo en el cual vivimos hoy Pero hay mejores maneras de hacerlo Hay mejores maneras de uno, no quiero decir convertir Pero de abrir el aspecto y la conciencia a las demás personas Pero lo contrario está sucediendo en muchas ocasiones Y está pasando con la juventud Que la juventud hoy en día quiere pertenecer en algo ¿Por qué? Porque hablemos la verdad Desde que estábamos en high school En la escuela siempre queríamos permanecer en el grupo de la gente cool Y ser uno vegano hoy en día pues es algo prácticamente cool Pero lo que más me molesta es que la mayoría de las personas Que están en las redes sociales promoviendo todo este estilo de vida Pues son hipócritas Porque la mayoría de ellos ni son veganos y ni lo saben Ustedes saben que el 80% de las almendras que se cultivan hoy en día Es gracias a los apicultores que son personas que cuidan lo que son las abejas O sea que estamos utilizando la labor de las abejas Para pulmonizar todos estos árboles Que nos da 80% de las almendras para todo el mundo O sea que gracias a las abejas Estás consumiéndote esa leche en la mañana en tus cereales O para aquellos que son cool y veganos Les gusta digamos por ejemplo hacer sus patés O sus postres veganos de almendras Pues es gracias a quien? A todas las abejas Bueno si eres vegano 100% pues eso no es nada bueno Por eso digo yo Debería haber como diferentes niveles Ahora entiendo muy bien que lo utilizo O la utilización de la labor de los animales Eso está completamente mal Pero tienes que pensarlo Eres una persona que está promoviendo el veganismo al 100% Y te consideras el más vegano de todos No más almendras For you my friend Otra cosa Hablemos de los bananos Los bananos orgánicos Los bananos que son convencionales Que no son orgánicos Los que no son orgánicos Les están mejor dicho aplicando y rociando Un tipo de bacteria que viene del origen De lo que son los camarones Y lo que viene de las conchas de los cangrejos Eso no es vegano amigos Ahora usted llega y me va a decir Bueno no hay problema Compremos bananos los que son orgánicos Está bien Pero sabían ustedes que la mayoría de la vegetación De que es considerado 100% orgánico Pues por lo general usan abono que viene del animal O sea que el abono del animal está ahí Y está cultivando todo lo que son sus frutas y sus verduras Si es orgánico O sea que pregúntete ¿Eres 100% vegano? Ah pues no lo sé Hay muchas personas como a mí Como a mí Porque yo estuve como en este mundo Amigos Yo ya llevo mucho tiempo Desde los 22 años Leyendo sobre todo esto Y informándome Siempre me han encantado los higos Y hasta un día Que viene una persona Y llega y me dice Ah Tú sí sabes que los higos No es un alimento para el vegano Y digo yo Pues como así Pues usted no sabía que el higo Es una flor invertida Y dentro de este fruto Hay un más de 900 insectos Que quedan muertos ahí Y tú te estás comiendo eso Eso no es vegano Y me quedé yo como que Ha Tiene razón esta vieja Bueno esta señora O esta chica pues Tiene razón ella Pero Lo que más me molestó Fue que ella se consideraba Como que la Como que yo soy la máximo Yo sí soy La máxima vegana Y toda esta cosa Ok Está bien Consíguerte eso Pero Al final de este video Yo les voy a decir Lo que yo me considero Lo que yo me considero Lo que ustedes se deberían De considerar también Para que despierten Para que salgan De ese cajoncito De querer uno Pertenecer O pertenecer O parte de una identificación De algo Que sí está bien Pero no debería ser Toda nuestra vida Como si fuera una religión Otras cosas Que también me mantienen Molestro Con lo que es El veganismo Y toda la cosa Pues por ejemplo Hay personas que por ejemplo Sí toda la alimentación Y toda la vaina Pero van y se compran Un carro y tienen Sillas de cueros Y ellos se consideran 100% veganos Men Pero acabaron de comprar Un carro hace un año Dos años O tres años Y es Si me hago entender En el caso mío Pues cuidado Yo tengo un carro Que es del año 2007 O sea que Hace como hace Cuántos años Casi 10 años atrás En esa época Yo no era Ni me consideraba Vegano Ni estaba muy involucrado Que digamos Al 100% Me lo sabía todo Como es Tampoco no me lo sé Todo hoy Pero cada día Vamos aprendiendo Más y más Y más Sobre este tema Una persona Que es 100% vegano Le daría hasta Asco montarse En un carro Que tenga sillas De cuero de animal Entonces no soy vegano Está bien Resulta Que Ponle cuidado Esto Yo el año pasado Para jugar Básquetbol En el grupo En el cual Yo voy Todos los lunes Y toda la cosa Los balones De que están hechos Parte sintético Y parte de animal Nadie va a jugar Con un balón De baloncesto Que no sea O sea Que no sea De los buenos buenos Amigos Eso lleva cuero Usted ha ensayado Tratar de jugar En un balón Que es sintético La NBA Hace yo no sé Cuántos años atrás Lo intentó Y les duró Media temporada Porque todos los jugadores Se quejaban Empieza uno A dañarse los dedos O sea Es un tema serio Para el que le gusta El baloncesto Ahora una persona Que es vegano Me diría a mí Bueno y entonces Usted por qué no deja De jugar baloncesto Juega con otra pelota Ustedes no han ensayado Jugar con otra pelota Que no sea Que no sea La que verdaderamente Utilizamos para jugar La que tiene Parte cuero Es casi imposible Jugar O uno por lo menos Tener esa misma sensación O sea que Por eso le digo Si queremos estar En este grupo Deberíamos de tener Varios niveles Men Deberían de tener Varios niveles Porque muchas de las personas Que creemos que lo son No lo son Ahora resulta que los cocos Que uno consume Pues por allá En estas islas De donde se dan Están utilizando La labor de micos Para bajar los cocos Ya que la gente Ya tiene que supuestamente Pereza Ahora no estoy hablando Que la gran mayoría Pero probablemente Usted se haya tomado O se haya tomado Comido un yogur de coco O haya consumido Aceite de coco O haya Usted tomado Una leche de coco Que probablemente Sea De origen O con la ayuda De animal Eso amigos No es vegano O sea que Hay que estar uno Más informado Que cualquier otra cosa Hoy en día Ahora Cuando las personas Llegan y me preguntan A mí hoy en día Que qué soy yo Que si soy vegano Número uno No lo soy Y les voy a explicar El por qué No quiero permanecer En un grupo En el cual Me limita Una persona Que es vegana Si usted considera Si se considera Bien vegano No puede verdaderamente Amar a una persona Que come carne Ok Usted es una persona Que se quiere considerar Vegano Vegano Usted es una persona Que no puede Como Estar Con muy buena Comunicación Con las personas Que no lo son O sea Permaneces ya En este grupo Para toda tu vida La mayoría De tus amigos Van a tener que hacer esto La mujer con la cual Te vas a casar Va a tener que ser También vegan Que no tiene Nada de problema O sea No problemas Pero Yo me puse a pensar Eso es una limitación Cuando las personas Hoy en día Me preguntan a mí Que soy yo Yo les digo Número uno Yo soy un hijo de Dios Número dos Yo soy una persona De amor Yo quiero Al vegano Yo quiero Al que come carne Y yo siempre Voy a poner La vida Del ser humano Primero Que los animales Porque si el ser humano No está saludable Entonces Cómo el ser humano Va a poder cuidar Los animales Entonces Yo siempre pongo La vida De los demás Las demás personas De primero O sea Ustedes que están Viendo mi canal Yo los pongo A ustedes Antes de los animales Créanlo que no No es la respuesta Que todo el mundo Quiere escuchar Porque no sería Lo más popular Mi hermano Me ha prevenido De hacer este video Por mucho tiempo Pero lo tengo que hacer Porque yo no puedo Seguir mintiendo Si Ustedes me ven a mí ¿Qué es lo que consumo yo? Yo trato de limitarme 100% de todo Lo que venga De origen animal ¿Ok? Pero yo sé que hay Ocasiones en el cual De pronto Bueno eso ya era Años atrás En el cual un postre Yo sé que eso Llega huevo Yo sé que eso Llega huevo Entonces Puede que no haya sido 100% Pero creo Que haciendo videos Y siendo una voz Para los demás Y no forzarle Las cosas Como hacen muchas personas Que le muestran Esas películas A la gente Que vea Que esto es lo que Usted debería hacer Y por eso Usted debería hacer Como es Yo creo que la manera Mejor de llegarle A las personas Es con amor De querer ayudar Si las personas Se dan cuenta Que esa ayuda Viene con la ayuda De las plantas De las plantas De las frutas Y las verduras Tarde o temprano La persona Encuentra su camino Sé que hoy en día Es muy popular Usted ve Los más populares Reyes y reinas De las redes sociales Ya sabemos Quienes son Todos promoviendo Esto Pero la mayoría Lo hacen Del veganismo Es porque uno Les genera dinero Número dos No les importa Verdaderamente A la gente O sea Estas personas Entran en sus videos Como con tanto odio Que digo yo Como lo O sea A esto Lo que llegamos Nosotros Esa es la enseñanza Que tú le estás dando A todos los jóvenes De hoy en día O sea Que hay que entrar En sus videos Como con ese odio Y eso se Eso se riega Y por eso Yo ya no sigo Ninguno de estos videos De estas personas Que son del veganismo Ni nada de eso Porque la mayoría Entran como Con esa vibra Tan negativa Y tan odiosa Que uno se queda Como que Hey Está bien que tú Quieras proteger A los animales Y todos Pero Levántate Sal de ahí Y demuestre Más amor Demuéstrele más amor A la gente A la comunidad Si en verdad Tu objetivo Es de ayudar A la gente Pues ayúdeles Ayúdeles Y yo Me conozco muy bien La comunidad latina La comunidad latina No es de De forzarle las cosas A la gente Entre más usted Le fuerza al latino Al hispano Al español Más rechaza Son de la vieja escuela La mayoría Y nadie quiere Nadie quiere Que venga Toque tu puerta Y te cambie Tu manera de ser O vengan aquí A tocarte la puerta Y decir Hey Que has encontrado a Jesús Yo ya lo encontré Hace tiempo Men Por favor O sea que Esa es la cosa Esa es la verdad Esa es lo que yo siento Lo que yo creo Salgamos del veganismo Por más de un año y medio Yo casi dos años He tratado de buscar Una palabra que sea Más que vegan Y yo creo que siempre La he visto al frente mío Es número uno Es ser un hijo de Dios Para aquellos de ustedes Que creen en eso Para si no creen Pues algún día Lo van a creer Y número dos Es ser amor Que cuando tú amas Tú amas A las personas Y tú amas A los animales Esto Amigo Es parte de uno Amar De amarse No solo a uno mismo Pero de amar a todo el mundo Y amar a la tierra Love Es la respuesta Fin y al cabo El amor Es la respuesta Para todo ¿Qué vicio Tiene ustedes De permanecer O ponerse Como a esa clasificación De que eres vegan ¿Para qué? ¿Para qué quieres Clasificarte como algo? No te limites ¡Chau!